¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un día con Natacha Clau, Sarita Lizuanda en Pasión de Gavilanes. Vamos a empezar ya los procesos de maquillaje. Son ya las 8 y algo de la mañana, pero bueno, hoy no es el día habitual de madrugón, así que vengan y les muestro. Este es el camión de maquillaje. Aquí están las chicas lindas. ¡Bienvenidos! Buenos días. Estoy aprovechando que ya está aquí, porque no me deja hacerme nada. Eso es todo lo que está entretenido. Antes de que venga yo ya hice todo. Ya estamos casi terminando el proceso. Muy poca base, polvito. Yo amo la base y no me Y aquí ya ahorita terminamos. El mundo va a lanzar el trailer oficial de... Pasión de Gavilanes, sí. Dos. Sí, tienes un poquito de tope. La revancha. Ay Dios mío, estos personajes. Bueno, ¿puedo seguir? Así es todos los días. Nunca nos deja hacer el proceso. Pienso que no me he parado. A bailar. A bailar. Voltea con mi ancho. Bueno, entonces, ¿qué más? Miren, abuelito, para que no se vea tan cachetón. Papadita, cachetito. Aquí te hacen hasta lipo. Ya seguimos en la siguiente fase después de maquillaje. Bueno, ya salimos de maquillaje, obviamente, el rulo y todo, para que el bolímel no se pierda, la mallita, para que los rulitos se mantengan. Y aquí ya está listo el vestuario. Hoy vamos así. Bueno, casi siempre Sarita está con sus jeans y sus camisetas, pues, bastante clásicas. Hoy no vamos a montar caballos, porque hoy no tenemos los chamarros esos tan bonitos y sexys. Así que, bueno, ya les mostraré. Y estas son las botas. Miren, estas hoy van por fuera. Hoy ya tenemos continuidad. Hemos grabado escenas anteriores, entonces ya tenemos continuidad. Y vamos a grabar con Demetrio Jurado. Bueno. Mire, gozadito, la verdad, la verdad, la leta, la leta. Hola, bebé. ¿Sexto? No. Regalame, por. Esta. Esta no es. Esta no es el sexo. Eh... Otra. No sé, hacer el trabajo en la hacienda, por eso se necesita la pasión por la hacienda. Y para mí la vida es de organización personal. Andrés, que sabes, está entregada en cuerpo y alma. Corta. Yo normalmente tengo que hacer esto. Les voy a mostrar porque es que, miren las botas que me ponen. Miren el tacón. Ya vieron el terreno en el que grabamos. Entonces, normalmente, pues yo me cambio mis zapaticos para poder caminar hasta el camper. Y llegar sin ningún tropiezo, literal. Esto es un asunto que tenemos que tratarlo de una forma íntima en la hacienda, no delante de todas las personas. Allá les caigo. Allá les caigo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Estuve muy feliz. Y bueno, para una próxima ocasión nos volvemos a ver y para que veamos más y más cositas. Hola amigos, soy Michelle Brownie y quería decirles que si les gustó este video, denle like y suscríbanse, que tenemos un montón de material.